Dime, igual que tu. Dime, igual que tu. Dime, igual que tu. Dime, igual que tu dile. Dime. Igual que tu. Mira papá, son igual que tu, dígame. Saque las manitos, saque las manitos. Ya, ahora si, ya. Ya, dime. Mira papá, son igual que tu. Saque igual que tu.